Bueno, una vez más, estamos acá en YouTube y agradezco a Kevin, Kevin McAllister, buenas tardes, buenas tardes, ¿no? Estás en Mélgica y son las 5, 6 menos 20 de la tarde, ¿no? Hola Cris, ¿cómo estás? Sí, estamos acá post-siesta, en la tarde, todavía hay sol, mágicamente porque acá viste que en Mélgica dicen que hay un problemita con el sol, como en todos los países, algunos de los países europeos, pero bien, tranquilo, después de la siesta, relajado, aprovechando este momento para charlar y escuchar también a alguien hablar en español, que se extraña un poco. Bueno, antes que todo, te agradezco, veníamos estirándola a esta charla, que también la quería en su momento, cuando te estabas por ir a Argentinos, pero bueno, los tiempos del fútbol, del periodismo, hizo que, bueno, hoy estemos hablando acá, y la verdad que te agradezco un montón. ¿Cómo va la vida ahí? No, muy bien, muy bien, muy tranquilo, acá viste, se vive de otra manera, un país bastante distinto al nuestro, estoy en una ciudad muy linda viviendo, que se llama Amberes, muchos la conocerán seguro, creo que después de Bruselas, debe ser una de las ciudades más grandes, o brujas, por ahí también. Muy bien, pero muy bien, muy tranquilo, disfrutando también, pensar que cuando llegué acá estaba en pleno verano, entonces también aprovechando de disfrutar esa estación del año que a mí me gusta, todavía hace calor, todavía hay sol, así que disfrutando mucho, viviendo con mi novia esta nueva experiencia, que tenía muchas ganas hace mucho tiempo de tener una experiencia en Europa, y bueno, la verdad que todo este primer proceso fue bastante bueno. Es un cambio grande, ¿no? Porque los Macalitros son muchos, y sé que estaban todos muy cerca, más allá que se hayan mudado, son todos cercanos, más allá que, bueno, Alexis se fue, Francis también, pero como que siempre estaban ahí todos juntitos, ¿no? Sí, sí, bueno, somos una familia muy cercana, siempre vacaciones, o cuando se pueda ahora, porque estamos todos en lugares distintos, como vos decís, aprovechamos para juntarnos y rememorar viejas épocas, y bueno, un poco también se me pasó eso por la cabeza, me voy a adelantar un poco, porque seguramente me harán la pregunta de lo que fue el partido con Liverpool, cuando, bueno, todos habrán visto la semana tomando mate en el túnel y en la cancha con Ale, y creo que en ese momento me rememoró un poco a esas tardes de sillón, de mate, obviamente faltaba Francis, faltaba mamá, faltaba papá, pero bueno, creo que pude revivir una parte de toda esa tarde y todas esas costumbres que teníamos nosotros en esos pequeños 10, 15 minutos con Alex. Te cayó la ficha instante en ese momento, porque uno juega a la play, imagino que uno ya se había jugado, y estás en ese estadio, que primero tu hermano juega ahí, cada 15 días, y encima después el destino hizo que vos estés ahí también, eso, te digo que la gente del fútbol y los argentinos, nos volvió locos esas imágenes, tomando mate en el medio de Anfield. No, fue una locura, te digo, desde el día que hicieron el sorteo, que nosotros, bueno, habrán visto también el video que estábamos viajando, y el piloto reveló ahí los grupos de Europa League, y cuando dijo Liverpool, sinceramente no lo podía creer, y fue, te digo que estuvo bueno, pero fue difícil también el proceso de vos decir, ¿cuándo llega este partido? ¿cuándo vamos a Anfield? ¿cuándo jugamos contra el Liverpool? ¿cuándo veo a mi hermano? Porque yo también a Alex no lo veo hace un tiempo, ¿viste? Entonces, ese proceso también fue difícil, mientras la Liga se iba jugando, mientras Europa se iba jugando, también un poquito de la cabeza estaba ahí, y obviamente que no, bueno, Lessi me lo dijo, quiero que sufras, y en el partido, en el partido entre tanto sueño, y eso se sufrió un montón, también porque te hace caer la ficha un poco de la calidad de los jugadores, de la velocidad con la que juegan, es como que están a otro ritmo, ¿no? Obviamente que uno también se prepara, y también acostumbrándose a estos partidos, por ahí puede llegar a asimilar el nivel, pero creo que te cae la ficha recién cuando entras a la cancha, y los enfrentás realmente, porque bueno, obviamente es una cosa verlo por la tele, y estar sentado en el sillón tomando matis, y no, mirá lo que hizo el defensor, no lo pudo marcar, y después cuando estás en la cancha, te das cuenta que los tipos están a otro nivel, que son los mejores del mundo, y obviamente estar ahí jugando contra ellos, fue todo un choque para mí, y traté de disfrutarlo, durante el partido obviamente es difícil, pero todo lo que fue la entrada en calor, el pre-partido, y obviamente el post, fue algo que disfruté mucho, y también costó el post, ¿no? Porque obviamente, vos decís, quisieras congelar la vida en ese momento, donde yo estaba con Alexis, con mi papá, con mi novia, charlando en Anfield, como si fuera el patio de nuestra casa, y a los dos días ya estaba jugando de nuevo por la Liga Belga, que bueno, por suerte pudimos meter un hermoso triunfo de visitante, e irnos punteros al receso, pero bueno, fue una historia llena de condimentos, llena de sensaciones, que bueno, quedará marcado por siempre. En esta previa, el técnico, el cuerpo técnico, los guianalistas de tu equipo, ¿te han preguntado algunas virtudes que ya uno ve de tu hermano, pero con profundidad, acudieron a vos? No, nunca realmente, siempre medio en broma, siempre diciéndole, che, tu hermano te dejo algo, y yo le contaba también a los compañeros, le decía, miren que yo no sé nada, mi hermano no me dijo nada, y yo tampoco le dije nada a él, esto es, obviamente todo en inglés, imaginate diciéndole esto a mi compañero, tanto en inglés, esto es una guerra, esto es una guerra, le digo, viste, nada, con el inglés, bien, bastante cara dura, entonces me animo a decirle, a decirle un poquito de todo a todos, y yo les decía a los muchachos, les decía, esto es una guerra, no somos hermanos, no hay hermano, no hay familia, no hay nada, obviamente todos me preguntaban, che, tu hermano juega, y qué crees, va a jugar este, va a jugar el otro, y yo les daba mi parecer, pero todo era mi parecer y mi punto de vista, no tenía información de nada, pero siempre un poco en broma, bueno, también está el video del técnico cuando estamos tomando mate, que dice, no le hables del plan del partido, maldita sea, le dice en inglés, a mí me dice, y nada, también, otro momento de mucha risa, pero bueno, siempre en broma, y sabiendo todo lo que nos jugábamos nosotros, y también todo lo que se jugaba en ellos. ¿Qué fue lo que más te sorprendió este cambio de fútbol argentino? También estuviste en Boca a la hora de entrenar, a mí me gusta mucho eso de formación, ¿qué notaste de distinto, si es que hay algo para diferenciar? Sí, sí, creo que más que nada lo que encontré acá, que obviamente ya sabía, pero una vez que vos lo vivís también, es como que, acá creo que todos los jugadores, todo lo que es el entrenamiento académico, la técnica, todo lo que es técnica, y todo eso de escuela, lo tienen al máximo nivel, lo que es el control, el pase, orientar los pases, correr prácticamente, en ese sentido, creo que hoy Europa está un paso adelante de Sudamérica, y no es que me sorprendió, porque ya creo que lo tenía asimilado, pero vivirlo ya es otra cosa, también lo que me pasó, yo llegué, firmé, y a los 3-4 días nos fuimos a jugar un amistoso con Feyenoord, el campeón de Holanda, y vos decís, ahí es cuando también me cayó la ficha, bueno, estos van un poco más rápido, es más difícil sacarle la pelota, obviamente hay partidos que vos te sentás a mirar y extrañás la gambeta, o el potrero, o la viveza que hay en Argentina, pero bueno, acá es bastante distinto en ese sentido, en los entrenamientos, todo es como muy marcado, aunque sea, más que nada la entrada en calor, y después obviamente cuando vas a los juegos o a los reducidos, ahí ya cada uno saca todo su talento, pero en cuanto a la técnica y eso, creo que hay una diferencia. ¿Ellos saben de dónde venís? ¿Saben que Argentinos es una escuela de jugadores de fútbol argentino? ¿Tuviste que contarles? Sí, sí, les conté un poco, siempre lo primero que les digo, Argentinos Juniors, les he echado el mundo, para que más o menos entiendan un poco, les he mostrado videos, obviamente lo primero que te dicen todos es Boca River, obviamente, son los que más conocen en el, pero sí, todos saben lo que es Argentinos Juniors, obviamente también por Maradona, saben que es la casa de Maradona, y muchas otras cosas, o sea, también por lo que ha hecho Argentinos en este año, dos años, dos años y medio más o menos, siempre manteniéndose arriba, también es algo que suma, y cuando todos ven el fútbol argentino, saben que Argentinos está ahí, entonces eso también suma, pero obviamente también les mostré videos de la gente de la cancha, los partidos, y creo que les gustó, creo. Vos justamente nombraste a Boca River, que siempre van a ser los primeros en ser citados cuando hablas de Argentina, ¿qué te quedó en ese paso por Boca? Ah, un montón de recuerdos, un montón de aprendizaje, ¿no? Obviamente, yo siempre lo digo, a veces siento como que la gente cree que yo tengo un resentimiento o algo con Boca, y la realidad es que todo lo contrario, obviamente me hubiera gustado jugar más, sí, me hubiera gustado, aunque sea, tener participación, sí, yo estuve seis meses sin que me citen, más o menos cinco o seis meses, he jugado en reserva, todo, pero yo guardo los mejores momentos, los mejores recuerdos, los tengo siempre en la cabeza, también los aprendizajes, porque lo que a mí me pasaba también y que yo pensaba, yo a veces me preparo toda la temporada por ahí para jugar un partido con Boca, con River, y ahora estoy con estos muchachos que estoy todos los días, o sea, yo antes me preparaba todo el año para jugar contra Zárate, contra Guanchope, contra Tevez, contra todos ellos, y de un momento para otro estaba ahí, estaba ahí con ellos, y creo que también fue algo que me jugó un poco en contra, todo el respeto que yo tenía hacia ellos por ahí me dividió un poco, pero no, siempre guardo los mejores recuerdos, las mejores sensaciones, y creo que si hoy en día también estoy acá teniendo esta oportunidad, es porque Boca también tuvo algo que ver en ese pequeño paso de un año. ¿Puede ser que hayas sido muy chico a Boca, y eso también hace que hayas tenido ese respeto que decís, que te inhibía? De carácter, digo. Sí, 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 también lo que me pasó, no solo que yo era chico, sino que yo me fui a Boca siendo suplente en argentinos, o sea, algo medio ilógico también, porque yo jugaba de tres en ese momento en argentinos, hasta que llegó un técnico, no recuerdo quién fue exactamente, pero empecé a ir al banco, y creo que de los últimos seis partidos del año en argentinos fui al banco, y nada, después me encontré con la llegada de Diego, y cuando llega Diego, llega Lías también, entonces uno ya iba viendo que no iba a ser titular, porque Lías venía para jugar, entonces, cuando me llegó la oportunidad de ir a Boca, simplemente la tomé también por esa cuestión, de sabiendo que yo no iba a ser titular en argentinos, entonces, también teniendo a Boca por delante, y también sabiendo que era un préstamo, y que yo podía llegar a ir, a mostrarme, y ir creciendo día a día en Boca, y obviamente, obviamente que era chico, pero si vos me preguntás a mí, sabiendo que con el diario de lunes, en ese momento hubiera ido igual, porque Boca es una institución que por ahí se te presenta una sola vez en la vida, es una institución gigante, también por todos los recuerdos, todas las memorias que tenía papá, también quería seguir un poco ese legado, bueno, después vino Alexis, aunque sea seis meses estuvo en Boca, y si hoy me preguntás, con el diario de lunes, volvería ahí, no tendría problema. ¿Se extraña mucho compartir plantel con los hermanos, porque ustedes tres, en su momento, fueron hasta un récord guinness, jugando en primera los tres juntos? Sí, menos la salida de casa, que era un desastre, porque éramos tres en la misma casa, todos queríamos ir al baño, todos queríamos salir primero, todos queríamos, menos la salida de casa, después sí se extraña todo, compartir con tu hermano, los mates en el club, éramos muy pegados, o sea, no es que íbamos al club, y cada uno andaba por su lado, seguíamos pegados, teníamos grupos de amigos del club, que después, algunos los cargaban, con que eran los cuartos Macalice, como Nacho Méndez, como Pochi, como Pancho Solé, eran muy cercanos a nosotros, y compartíamos muchas cosas, y eso lo hacía un poco más especial, por ahí en los partidos, no te das cuenta, estás jugando con tu hermano, y con tal de querer ganar, no pensás en eso, no pensás en nada, pero el día a día, era muy divertido, también porque somos tres personalidades distintas, Alexis que andaba en su mundo, ya de chiquito andaba en su mundo, una vez me dejó en polvorines, imagínate, me dejó en polvorines, Francis que estaba, nada, eso porque se empezó a agitar un poco, porque yo entrenaba en el segundo grupo, él en el primero, y tenía que ir al colegio, y yo siempre lo esperaba a él, entonces esta vez les queda, hoy me vas a tener que esperar a vos, y tranquilo, me cambiaba, tranquilo, me tenía que ir a bañar, y bueno, Rolón no tuvo más idea que decirle, a que no te vas, a que no te vas, estábamos en polvorines, o sea, te estoy hablando de, una hora de viaje, una hora de viaje, y a que no te vas, a que no tenés, a que no tenés, salí de bañarme, no estaba más, no estaba más, y aparte vos, un poco me sorprendió igual, uno lo decaya ahí, te piensas capaz que no haces esas cosas, no, no, pero no sé, justo ese día tenía ganas de ir al colegio, y estaba apurado, y además que lo agitás un poco, y le metés un poco de manija, y ya, ya arranca, igual después tuve que volver con Rolón, por haber agitado, tuve que volver con él, y me dejó en casa, que estábamos, que estábamos cerca, así que bueno, esa es una, una anécdota para, para recordar. Te portó, sos consciente, que más allá que me estás contando esto, que fuiste a Boca, y no jugaste, también en Argentina fuiste suplente, y todo este proceso, hizo que seas el jugador que sos, sos consciente que, sos uno de los jugadores más queridos, estos últimos años argentinos? Mirá, o sea, no, yo siempre agradezco a la gente, y me siento súper querido, y súper respetado, en el club, del cual yo amo, o sea, eso creo que es algo impagable, y me siento privilegiado, y me hubiera encantado, para serte sincero, irme de otra manera, sé también que, que algunos no se quedaron contentos, con mi decisión de salir, y obviamente los entiendo, y yo también, en realidad que también me quedé, con, con la idea, de irme de otra manera, bueno, jugar un último partido, aunque sea de local, poder despedirme, y yo agradezco siempre, el cariño, y bueno, nos llamó la atención a Varios, que pensábamos, que podía haber una entrega, de plaquetas, o no sé, algo, de hecho, te lo dije, el último, uno de los últimos, que te saludó, cuando subiste el auto, con tu viejo, que me acuerdo, y nos fuimos todos, rara, también se dio así, se dio así, y yo tampoco, ando, rememorando, o ando buscando, para mí, todos los mensajes, que recibí, por las redes sociales, y recibo hasta el día de hoy, para mí, son mi mayor gratificación, también, el poder despedirme, de mis compañeros, decir algunas palabras, aunque fueron, unas cortas palabras, porque la emoción, no me dejó terminar, y cualquiera, te lo puede decir, pero bueno, obviamente, me hubiera gustado, de pedirme en cancha, también, se dio así, y también, la realidad, es que yo creo, que en algún momento, mi camino, y el camino argentino, se van a volver a cruzar, entonces, en ese sentido, yo estaba tranquilo, porque sabía que, ojalá, ojalá, todo se dé, de la manera que yo quiero, y que el club, esté, esté dispuesto, a que yo vuelva, y yo también, estar dispuesto a volver, y que nos encontremos, en ese camino, también, de que todo esté dado, para una posible vuelta, más adelante, entonces, yo estaba tranquilo, porque, porque es algo que realmente deseo, y deseo también, que ocurra en el futuro. Pasaste por muchas situaciones, en el club, pero, hombre, la es linda, ¿no? ¿Cómo fue, esa primera Copa Libertadores, que encima, en pandemia, nos mató a todos, esa época, en la cancha, nos mató. Nada, fue, fue muy especial, obviamente, en pandemia, que no está la gente, es realmente distinto, por eso, mi segunda Libertadores, tuvo como un condimento extra, pero bueno, yo arranco, mi primer Libertadores, la arranco en casa, porque justo me agarra, el COVID, creo que jugamos con San Lorenzo, antes, nos hacen el chequeo, quizá algo positivo, obviamente, después de San Lorenzo, me entero al otro día, y, así que me perdí la primera fecha, y bueno, lo doloroso que fue, verlo desde casa, pero bueno, también contento, porque, el equipo jugó muy bien, y arrancar con ese, 2 a 0 de local, en un grupo, que, en ese momento, todos pensaban, que nosotros éramos, los más débiles, que obviamente, si veías a los grupos, el grupo en sí, por ahí, uno decía, che, la vamos a tener complicada, pero bueno, después, con el convencimiento del equipo, con una cabeza como Gaby, nos acomodamos bien, y lo sacamos más que adelante, pero bueno, fue, fue especial, después de, como vos decís, tantas cosas pasadas en el club, por todas las situaciones, jugar esa Copa Libertadores, y más especial, fue la segunda, cuando, cuando estaba la gente en la tribuna, que es un condimento, más que especial. ¿Estuviste viendo, los siguientes partidos, de Copa Libertadores, argentinos, ¿estuviste pendiente? Sí, obvio, obvio, trato de seguir argentinos, por todos lados, obviamente, por las redes, es fácil también, los partidos, me cuesta agarrarlos, porque también los horarios, si argentinos juegan a las 9 de la noche, acá son las 2 de la mañana, más o menos, entonces, es difícil, pero sí, el de ida de Fluminense, vi un poco, y después ya, ya no podía más, lo eran las 2 de la mañana, acá, y el de vuelta, sí, lo vi entero, y bueno, obviamente, dolió en ese momento, no estar ahí, no estar ahí, pero, pero bueno, también se dio así, y también el calendario, en Sudamérica, en Argentina, es realmente muy difícil, porque creo que no soy el único, al que le habrá pasado, que jugó la fase de grupo de la Libertadores, y después no pudo estar en octavos, pero bueno, estaba en el club todavía, el día que se sortió, los cruces de octavos, y escuchaba como gritaban los chicos, así que también, estaba contento por ello, porque sabía lo que, lo que estaban disfrutando de esta experiencia, de jugar contra un equipo enorme, como Fluminense, con grandes jugadores, aunque después, bueno, todo fue malo para nosotros, en el general de la serie, todo fue malo, pero obviamente, siempre trato de seguir todos los partidos, y al Libertadores, Copa, o torneo local. ¿Vos sentís que Milito, creo que a muchos, pero capaz que vos te sentís identificado, le dio quizá una herramienta más, te dio algo para que busques, una mejor salida, o ir más al ataque, yo por ejemplo, veo que Argentinos, en su paso, Argentinos levantó muchísimo la vara, en todas sus líneas, no sé si, si te sacó, el jugo, quizá que pensabas que no tenía, viste que tenía que ser así, como Heynse, por ejemplo. Sí, sin duda, que creo que todos somos conscientes, de que Gaby, dejó un poco antes y después, en lo que fue la historia reciente de Argentinos, eso, bueno, obviamente es personal, yo creo eso, y en lo personal también, sí, yo, creo que me sacó todo el jugo, y creo que yo también tenía algo contenido en Argentinos, que decía, no puede ser que yo esté acá, y que no juegue, porque, más o menos, con todos los técnicos había jugado, pero con ninguno, me convertía en un jugador titular, en un jugador importante, y obviamente eso era una, una, una deuda personal que tenía, y cuando vi que llegaba a él, cuando estudié un poco, cómo paraba a sus equipos, averiguando también, y cuando, ¿Ah, hiciste la tarea? sabía que podía jugar con esa línea de trecho, obvio, obvio, cuando sabía que podía jugar con esa línea de trecho, enseguida dije, que es esa posición, eh, al principio arrancamos con línea, íbamos a arrancar con línea de cuatro, eh, después a Johnny Sandoval le pasó algo en el primer partido, y no pudo jugar, y ahí arranqué yo, eh, y obviamente que para mí también, fue una decisión después de su llegada, eh, mi carrera, eh, aumentó mucho, la cantidad de partidos, la cantidad de, de, de goles, obviamente, eh, y todo lo que fue estadísticamente, cuando él llegó, fue realmente distinto a lo que yo venía haciendo en Argentinos, yo le estoy súper agradecido a él, eh, y obviamente creo que fue, fue una lástima como, como terminó el ciclo, pero, pero creo que, que todos los hinchas argentinos, y todos los jugadores que han pasado por, por sus manos, seguramente estarán agradecidos de todo lo que él le brindó a la institución. ¿Era intenso, David? Sí, sí, obvio, obvio, eh, él realmente, viste que hay veces que dicen, no, este vive todo el día para el fútbol, y por ahí algunos exageran, yo, si te digo, él vivía para el fútbol, yo no te exagero, él vivía, 24-7, en el club, la camioneta, la camioneta siempre estaba ahí, no sé cómo hacía, pero siempre estaba ahí, por ahí la dejaba y se tomaba un taxi, ¿no? pero, eh, estaba siempre ahí, y siempre buscando la manera de mejorar el equipo, de mejorar al club, de mejorar tácticamente, eh, de cómo, de cómo plantear el partido con el rival, eh, él, él realmente es un apasionado del fútbol, y creo que obviamente también, eh, eso te desgasta, y creo que puede, es difícil mantener ese ritmo, por algo, también los tipos como, bueno, me voy un poco más allá, ¿no? como Ferguson, o como, con el de Gallardo en Argentina, eh, toman tanta dimensión, porque realmente son tipos que están todo el día, exigiéndose, y siendo exigidos por la gente, y por los jugadores, y respondieron durante muchos años, eh, y creo que eso también, eh, fue un poco lo que apuntaba David, no, no solo quedarse con hacer un buen torneo, siempre y por más, hiciste un buen torneo, quedar entre los cuatro primeros, jugar a libertadores, jugar octavo de final, jugar cuarto de final, siempre, siempre apuntando a más, y creo que eso, eh, en un club como Argentinos, es algo que, que, que sin duda, quedó marcado, y va a quedar marcado, a lo largo de estos años, creo que cuando todos recuerden, el argentino de Gaby Pilito, lo van a recordar, eh, con muchísimas anécdotas buenas. Tenía su faceta, de docencia, porque, en cada conferencia de prensa, algo te dejaba, te ibas pensando, te dejaba, una enseñanza. Sí, sí, tenía su faceta, y a él, le encantaba hablar de fútbol, explicar, y agarrar la pizarra, mover las fichas, todo lo que era en base al fútbol, al táctico en sí, eh, le encantaba, él podía estar hablando, de tres horas de fútbol, si, si vos le permitías eso, si no le ponías un alto, eh, él te tenía hasta las, hasta las doce de la noche, eh, y creo que eso es algo que, también a los que nos gusta el fútbol, y a los que sentimos el fútbol, eh, de esa manera, nos encantaba escucharlo, ver cómo trataba de resolver los partidos, él siempre, después de darte una indicación, tanto dentro del partido, o en la práctica, o donde sea, siempre llegó un porqué detrás, y eso también, es algo importante para, para el jugador, para saber el porqué de, de, de hacer este movimiento, o esta diagonal, o dar este pase, eh, creo que eso era algo muy enriquecedor, y yo siempre digo que, fui un privilegiado de tenerlo a él, a los 23 años, fui un privilegiado de tener a, a Keynes a los 18 años, eh, para mí fueron, fueron como cursos acelerados. Bueno, seguimos con la segunda parte de Keynes, porque quedó corto el zoom, me nombraste antes a, a Keynes, eh, el loquito creo que, con amor, con cariño, más loco que viene a argentinos, y, y encima creo que marcó a muchos jugadores, empezando por tu hermano, por Nico González, eh, qué me puedes decir, para mí ese tipo es extraordinario, como técnico. Sí, bueno, vos sos un poco más grande, y habrás visto, un par de técnicos más que yo, ¿no? Pero, pero sí, un loco, un loco lindo, eh, también, siempre al cien, todos los entrenamientos, ya una vez que, que salíamos a la cancha, eh, ya no se paraba, ni para tomar agua, ni para nada, eh, es más, lo que él hacía, antes de los entrenamientos, era mostrarte, todo lo que íbamos a hacer, con videos, con diapositivas, todo, 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 entonces vos cuando, la idea era que vos salgas a la cancha, y vos no tengas que preguntar, ¿dónde me paro? o, ¿qué ejercicio vamos a hacer ahora? vos tenías que, que rememorar, obviamente, si te perdías, te ayudaban los compañeros, o, o, o él mismo, pero, la idea era salir a la cancha, y, a todo ritmo, a toda intensidad, como se dice, y él también, bueno, eh, a toda intensidad, también lo que era, era muy exigente, con el tema del pre-entreno, ir al gimnasio, el profe, la realidad que trabajaba muy bien, el tema de la balanza, también, era bastante, bastante exigente, en ese sentido, así que, que fueron, fueron seis meses, para mí seis meses, porque después me lesioné, entonces, tampoco sentía tanto, eh, pero para los chicos fue un año, que terminaron, detonados, se puede decir. Entonces, me imagino que, ahora que estás en Europa, Gaby, habrá agarrado, me imagino, mucho de ahí, porque, jugó casi toda su carrera ya, o sea que, me imagino que era una, es un adelantado, como se dice. Sí, también, cada uno con, con su forma de ser, ¿no? Eh, al menos yo, la experiencia que estoy teniendo en Europa, por ahora, es como que, más tranquila, si bien el técnico, es intenso a la hora de entrenar, y todo eso, después, es como que, se toma, se toma el tiempo, de dejar también, que los jugadores, eh, entren en calor, y, y todo lo demás, y por ahí, él, con su forma de ser, con su, con su exigencia, eh, no había tiempo para esperar a nadie, y dale que arrancamos, y vamos a todo ritmo, eh, y creo que esa, era la diferencia, por eso te digo, uno va tomando las cosas, mismo él, habrá tomado cosas de Europa, pero después, habrá, habrá hecho también lo que, lo que él sentía, y lo que a él le gustaba, o lo que a él, le gustaba que hagan los técnicos, cuando era, cuando era jugador. Yo tuve la oportunidad, de ver, el anteúltimo entrenamiento, de argentinos, con Geinze, que Geinze, no creo que lo vea, pero si lo ves, estará enterando, porque me dijeron, si te ve, te mata, y lo vi jugar, reducido, él jugaba, se sumaba a los picados ahí, justo me hiciste, me hiciste acordar, de una anécdota, bueno, muy graciosa, pero no, él, él generalmente, no jugaba, o sea, se podía, podía llegar a, a ponerse en un trabajo, a tirar centros, a patear, que para él era muy fácil, a nosotros nos costaba mucho, y para él era muy fácil, pero realmente, reducido, no, no se metía nunca, solo se metió esa vez, a jugar, que creo que bueno, ya había pasado el ascenso, ya había pasado el campeonato, todo, de ahí nos íbamos a cenar, es más, todos juntos, porque me acuerdo perfectamente, y es más, me acuerdo que entró al reducido, y en una fue a chocar, o le pasó cerca a Leo Mosevic, y Leo, viste, que se le levanta los brazos solo, dice, se le levanta los brazos, y medio, sí, sí, y creo que le metió un poco, el codo, y ahí no le gustó, no le gustó, al gringo, no le gustó, lo miró bastante mal, y como que fue un momento de tensión, pero bueno, después se pasó, y seguimos jugando al reducido, pero es verdad, realmente no, no había, no, nuestros entrenamientos, generalmente, no había nadie, era difícil, que no haya nadie, los sábados y los domingos, porque nosotros entrenábamos, en una sociedad de fomento alemana, en Polvorines, donde había torneo de handball, había torneo de hockey, había torneo amateur, entonces era difícil, por ahí algún día entrenábamos, y al lado, estábamos jugando torneo amateur, entre 50 años, que él no lo disfrutaba mucho, es más, una vez, uno de los primeros entrenamientos, estábamos pateando penales, antes de la Ferrere, que perdimos por penales justamente, y había un socio, que estaba, o sea, nosotros sabíamos que era un socio, había alguien grabando, y él enseguida lo fue a buscar, para sacarlo, y después nos enteramos, que era un socio del club, de la sociedad, que se estaba quejando, de la utilización de la cancha, o sea, nada que ver con la Ferrere, de lo que todos pensábamos, claro, y él ya lo encaró al medio, viste, pero bueno, era su forma de ser, y también su forma de, de mantener todo un poco, un ambiente cerrado, para que los jugadores también puedan, hacer todo tranquilamente. Sí, y te seguís hablando con, con Nico González, con, con tu hermano, obvio, ya lo sé, pero con Nico González, jugadores que, siguieron con grandes, momentos, creo que Nico cada vez, está jugando mejor, y, creo que algún te va a pegarla, en otro equipo más grande, ¿te seguís hablando con Nico? Sí, de vez en cuando cruzamos algún mensaje, pero yo también, bueno, lo hago con mi hermano, no lo hago con Nico, también, también para mí, no es cuestión de escribirle, y hablar de, o sea, me encantaría, pero también entiendo que ellos están en una dinámica, hoy en día, del fútbol, debe tener millones de mensajes, en Instagram, debe explotar, debe explotar todas las redes sociales, y, tampoco es que quiero quitarle mucho tiempo, obviamente, ojalá me lo pueda cruzar pronto, o mediante un asado, y verlo, preguntarle cómo está, bueno, lo vimos, la última vez que lo vi a Nico, fue en la final de, de Qatar, que pudimos hablar un poco, que él estaba ahí, pero trato de mantener las relaciones, a veces es difícil, por la cantidad de mensajes, y la, lo que es la vorazca, y en el día a día de ellos, pero, pero siempre la, la mejor onda, con él, y con, con cualquiera que haya pasado por argentino, y hayamos compartido, siempre la mejor. ¿Cómo repercutió, cómo le dio a tomar el mundial? Porque la verdad que, a mí no me sorprende, o a los que, más o menos, seguimos las vidas argentinos, pero a muchos, le dicen, che, este pib es un fenómeno, y que más o menos, lo vio, sabe que jugaba bien, no, no hay que ver nada más, un argentino Río, un argentino Boca, que quizá tuvo un buen partido, pero, ¿ustedes cómo lo tomaron eso? Más allá que saben cómo jugaba, pero, en ese alto nivel, en el mundial, y encima, después siendo campeón del mundo, ¿cómo es eso? No, obviamente que al principio, nosotros íbamos con la expectativa, de que Ale pueda sumar, algunos minutos, sí, pero, como que el equipo titular, estaba muy armado, y sabíamos que era difícil, pero también teníamos esa sensación, de que obviamente, en la mala suerte, de lo que fue la elección, de los Celso, que, obviamente, la selección lo sintió mucho, creo que podía llegar a ocupar ese espacio, por, por la inteligencia para jugar, por cómo, cómo siempre está bien posicionado, cómo trata de ser complementario, con los compañeros, teníamos esa sensación, y obviamente, todo lo que vino después, fue para nosotros, por ahí, él lo esperaba, por ahí, él por dentro decía, no, yo, voy a jugar, vengo a este mundial, y voy a jugar, y voy a destacar, como lo hizo, pero para nosotros, fue como todo muy de golpe, ¿no? Bueno, nosotros recordábamos, a fin de año 2021, estábamos en Brighton, y Ale, la verdad que, había tenido un año más o menos, no jugaba, no jugaba, estaba pensando en cambiar de aire, y vos decís, a fin de 2021, él estaba en esa situación, y un año después, pensar en todo lo que estaba viviendo, bueno, es el fútbol en estado puro, ¿no? Pero bueno, la confianza siempre, siempre en él, no solo por cómo juega, sino también por la cabeza que tiene, es un pibe que nunca, nunca está nervioso, siempre se lo ve tranquilo, como que, para él, en esa inconsciencia, creo que tiene una ventaja, y para nosotros es una tranquilidad, siempre verlo jugar, Averigo Europa también, es una busca de eso, porque, tuviste un gran momento en Argentina, bastante tiempo, y muchos creíamos que tenías, o merecías una oportunidad de selección, ¿esa ilusión sigue estando? O sea, la ilusión siempre está, me ha tocado estar en su 20, he ido a jugar unos amistosos con su 23, pero también uno es realmente consciente, de que, basta solo con mirar los jugadores que hay, en la selección, para decir, bueno, está bastante difícil, ¿no? Bueno, en mi posición, la selección juega con línea de 4, y bueno, tenés a Montiel, que es el partido del penal más importante, y que juega, que juega un fútbol, Molina, que es uno de los mejores laterales del mundo, tenés a Juan Foy, que puede jugar de lateral, de central, y es muy completo, y juega también en Villarreal, y lo hace muy bien, entonces uno es consciente, uno es consciente de eso, uno es consciente de que hoy en día, es difícil, también por cómo, cómo ve que se relacionan ellos, se ve un grupo de selección, 10 puntos, o sea, se ve que disfrutan, que esperan para estar juntos, que disfrutan de estar juntos, que se ponen tristes, cuando se deben despedir, seguramente, entonces uno sabe que es difícil, pero bueno, uno siempre sueña, y yo creo que, que el técnico argentino, Escaloni, mira tanto el fútbol europeo, como el fútbol argentino, obviamente, creo que los que están en el fútbol europeo, hoy tienen una velocidad más, están un paso adelante, en el fútbol argentino, pero yo creo que, si él ve que alguien del fútbol argentino, tiene condiciones, y quiere citarlo, Flopsita juega en argentinos, en Boca, o en cualquier club. ¿Qué recordás de la final del mundo? Bueno, fue una montaña rusa de sensaciones, creo que todos sentimos lo mismo, recuerdo el momento de disfrute, desde que arrancó, hasta el minuto 70, 80, fue un momento de disfrute total, de decir, ya está, ya la tienen, la tenemos, la verdad que había mucha diferencia, y de un momento para el otro, fue el sufrimiento total, ¿no? El 2 a 2, y también veías que Francia, cada jugador que iba entrando, físicamente, respondía un poco más, y se veía que tenían un gran banco de suplentes, que también lo tenía, pero creo que el de Francia era un poco mejor, y fue el 2 a 2, el sufrimiento total, el decir, ¿para qué vine? y después del 3 a 2 de vuelta, euforia, ya está, ya está, y bala pateando la pelota para cualquier lado, los franceses que no podían más, y de la nada otra vez, y bueno, los penales, creo que fue una de las pocas tandas de penales que vi completas, creo que si hubiera pateado Alexis, no lo hubiera visto, pero como pateaban todos los demás, la vi completa, y también fue algo digno de admirar, como la selección, iban a ganar 2 a 0, si no empatan 2 a 2, y ellos sacan del medio, y juegan como si estuvieran jugando en el patio de la casa, y como si irían 3 a 0, o sea, con esa confianza, con esa templanza, con esa personalidad, y no solo, no solo algunos jugadores, también, hablando de Enzo, de Alexis, de Julián, que tenían 10, 15 partidos en selección, y estaban jugando, en la final del mundo, y la estaban jugando como si nada, bueno, ahí es cuando yo pienso que, que realmente no son conscientes del lugar donde están, y a veces, también esa inconsciencia, te empuja a ser un poquito mejor, más allá de la calidad que tienen, también la cabeza, ellos se lo veían muy sueltos, y fue una montaña rusa de sensaciones, o sea, si vos te dicen, definí la final en una palabra, no podés, no podés, porque pasaste por todos, por todas las fases que se puede haber en un partido de fútbol, tuviste que negociar, ¿no? para ir a la final, ahí con Gaby, con Milito, o no? No, 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 yo pensaba que sí, que iba a ser medio difícil, pero bueno, apenas, yo cuando me fui de Qatar, para volver a entrenar, le dije a mi familia, medio en broma, medio en serio, le dije, no, quédense tranquilos, que yo vengo para la final, ¿no? Le dije, por el tema de que teníamos los billetes, ¿viste? Los cataríes, entonces, si los gatos, no los gatos, te lo quedaba vos, te lo quedo yo, y la frase se terminó con, vengo para la final, y bueno, cuando Argentina le gana a Croacia, nosotros estábamos haciendo todo lo que es el proceso de concentración, que hacíamos con Gaby, que eran 10, 12 días en el Bajo Flores, sin salir, entonces, apenas Argentina le gana a Croacia, entrenamos esa misma tarde, porque teníamos que entrenar, y termina el entrenamiento, me quedo hablando un poco con Gaby del partido, de los jugadores, y después le digo, porque el domingo nosotros era la final, y teníamos que estar adentro, o sea, supuestamente hay Bajo Flores, le digo, me parece que estaría bueno que el domingo liberara, aunque sea hasta el lunes al mediodía, o hasta el lunes a la mañana, no sé, cuando quieras, pero el domingo, pasaron en familia, porque puede ser un momento para recordar toda la vida, y la realidad que estaría bueno estar con la familia, que se yo, y él me dijo, olvídate, Kevin coincido 100%, ha sido fácil, coincido 100%, ahora lo hablamos, lo armamos con el profe, y el domingo se va a su casa, bueno, listo, y me fui al vestuario, viste, yo ya ni pensaba, nada, cero, porque no es que no pensaba que no me iban a dejar, también decía, bueno, ya estoy acá, estoy mentalizado en lo que va a ser el año, esta es la preparación de todo el año, la tengo que hacer bien, me tengo que preparar, también es un año importante para mí, y cuando agarro el celular, tengo un mensaje de Francis, que también estaba entrenando Rosario, y me dice, che, vamos, vamos, y le digo, no, no sé, qué sé yo, claro, le digo, no, no sé, y me dice, escuchame, vos dijiste que volvíamos para la final, ahora tenemos que ir, no seas cobarde, por no utilizar otra palabra, y ahí empezó todo, y empezamos a averiguar los pasajes, y todo, y bueno, él preguntó en Rosario, y yo cuando fui a hablar con Gaby, también me dijo, porque ya te decía, yo también tengo un hermano que jugaba al fútbol, y si mi hermano estuviera en la situación que estuviera el tuyo, haría lo mismo, así que por mí, no te preocupes, acá después el profe te va a estar esperando con las pesas, con los trineos, pero vos andás y disfrutás de ese momento, que va a ser único. ¿Qué fue lo primero que le dijiste a Alexis, después de ser campeón del mundo? ¿Te acordás? En ese momento, viste, estás en cualquiera, no registrás mucho. Nada, estás en cualquiera, no sabés ni qué decirle a Alexis, ni qué decirle a los que te cruzás, a los que te cruzás, porque también algunos yo los conocía, de compartir su 20, y no sabía ni qué decir, no sabía si decirle felicitaciones, gracias, todo junto, pero seguramente, y alguna de esas dos palabras, fueron las primeras que le habré dicho a Alexis, y también disfrutá, disfrutá de este momento, único, pensá que hace, un año atrás, estabas en otra situación, y hace 10 años atrás, tenía 14, 13 años, y no sabía ni si ibas a jugar al fútbol, y hoy estás viviendo el sueño de, de millones de personas, no solo de ser campeón del mundo, sino de estar dentro de la cancha, de ser partícipe de, de todo lo que fue la Copa, así que también, tomate el tiempo para, para disfrutar, que es algo que siempre también, eh, nos habla, nos habla de mi papá un poco. recuerdo una nota que, que hicieron a, a vos y a Francis, creo que, no me acuerdo el partido que fue, pero fue en el mundial, y vos decías de que, eh, vos y Francis, de lo que menos agarraban a Alexis, en la concentración, era de fútbol, para descomprimir un poco, ¿cómo, cómo es ese tema de, de la salud mental, le das bola? Porque, el deportista tiene mucha presión, quizá, algunos, se lo pueden tomar más tranquilo, pero, ¿cómo lo llevas eso? No, en lo personal, eh, cuando siento presión, o algo, eh, de un, de algún partido, de alguna pelota, o algo, digo, bueno, estoy en el lugar indicado, porque si siento presión, o si alguien está preocupado, porque yo voy a fallar, o porque, o alguien está preocupado, por si yo juego y no juego mal, significa que estoy haciendo bien las cosas, creo que eso va de la mano, es un poco, el precio del éxito, y el precio de, de ser exitoso, en lo que, en lo que uno hace, o sea, si vos, vas a jugar un partido, y vos no sentís esa presión, o esa coquillita a la panza, de decir, bueno, hoy tengo que jugar bien, hoy tengo que ganar, hoy tengo que hacer bien las cosas, eh, porque si no, si no sentís esa presión personal, creo que estás en el camino incorrecto, y, y creo que es un, tenés que salir de ahí inmediatamente, en lo personal, eh, trabajé con un coaching, entre 2017, 2018, uno, dos años, después, trabajé el 2019, que fue mi año en Boca, pero después también, en un momento, le dije, ya siento que mi situación en el club, no va a cambiar, estando en Boca, así que, tranquilo, yo tengo muy buena relación, le digo, si querés, vení, tomámonos mate como amigo, pero, no trabajemos más, porque creo que no, por ahí, y después nunca retomé, eh, pero, pero en lo personal, no, o sea, si entiendo cuando, cuando alguien tiene presión y eso, pero para mí es algo, es algo bueno, o sea, si, es algo bueno sentir esa presión por, por jugar bien o por ganar, eh, en cuanto a la salud mental, eh, eh, pero obviamente se entiende, se entiende al que se dice, no, tengo demasiada presión, prefiero hacer otra cosa, porque hoy en día, eh, todo está visto de otra manera, hace 10 años atrás, o 15 años atrás, cuando nosotros éramos chicos, eh, eh, y cuando, eh, mi papá o eso, eran un poco más, más jóvenes también, eh, no se tocaba el tema, que hoy en día se le da, mucha importancia, y está bueno, pero en lo personal, no, si siento esa presión, trato de, de, de canalizarla, o disfrutarla para, para, para algo positivo, y no tratar de que sea algo malo. Para salir un poquito de fútbol, y ya ir cerrando, ¿cómo, cómo matás el tiempo? Me dijiste hace un rato, ¿no? que tenés un par de horas libres, ¿qué, qué haces para distenderte? No, generalmente llego a entrenar a las, dos, dos y media, entrenamos una hora más tarde, tres, tranquilo, eh, duermo una siesta, para no perder la costumbre, y después se desbate, trato de salir a caminar mucho, con, con mi novia también, para que ella pueda hacer algo, no se, no se aburra también, eh, pero nada, se va encontrando la, la ilusión, a veces, tratar de prender la parrilla, que viste, te lleva un tiempo, cocinar algo que te lleve un poquito de tiempo, ¿parrilla con carbón? y obviamente, ¿o eléctrica? Sí, sí, no, no, con carbón, porque la primera foto que subí acá, me, me atacaron bastante muchos, eh, pero no se dieron cuenta, no se dieron cuenta que era carbón, y no saben lo difícil que es cocinar, en, en la parrilla esta, que es como, como un, como un huevo así, grande, y es bastante difícil, sí, parece, es una cosa que hierve, parece, sí, sí, es, es bastante difícil, además con tapa, viste, que allá en Argentina se hace todo, o sea, algunas parrillas tienen tapa, pero, no como esto, que te la cierra completamente, y hace un efecto horno, viste, entonces, eh, le vamos encontrando la mano, el otro día vino papá, y hicimos un buen asadito, que los comensales quedaron, quedaron contentos, eh, pero bueno, se trata de, de buscar, eh, para hacer algo, viste, distinto, aunque después caes en la vida, en la vida monótona de, de, de todos jugadores de fútbol. Pero me imagino que estás tranquilo, no sé, no, no vas mirando para todos lados, como, quizá pasa acá en Argentina, eh, como que capaz que te vas desacostumbrando, o de ciertas cosas que uno, las tiene adquiridas, capaz que te das vuelta todavía, y no pasa nada ahí. No, no, acá no pasa nada, es más, yo reniego, porque los, nosotros alquilamos un departamento, que tiene dos, dos, dos pisos, y los, y la gente de abajo, nos pide que cerremos siempre con llave, la puerta de, que da la calle, o sea, vos tenés la puerta que da la calle, como un hall, y recién ahí subí las escaleras, vos le decís, ¿para qué querés que las cierres? Si acá no te roban ni una bicicleta, no, pero bueno, son sus costumbres, y después obviamente cuando salís, lo único que tenés miedo, es llevarte puesto en una bicicleta, porque están por todos lados, es lo único que tenés miedo, después, cero, cero problema con todo. Y los hinchas, ¿cómo, tenés trato, no sé cómo es ahí, contame un poco, van al campo de entrenamiento, o los esperan para sacar fotos, después del partido, ¿cómo es eso? No, el entrenamiento no va a nadie, también porque nosotros, el equipo queda, o sea, la cancha históricamente, es en Bruselas, la cancha está en Bruselas, el equipo históricamente radica en Bruselas, entonces, yo vivo en Amberes, que estoy a 40, 50 minutos más o menos, y el predio de entrenamiento queda en el medio, en un pueblo, una ciudad chiquita que se llama Lier, entonces, ahí la gente no llega, para realizar, y nuestro predio, nuestro predio de entrenamiento también está como atrás, de como si fuera, un gimnasio grande, con cancha de pádel, todo, de cancha de tenis, como todo, un centro deportivo, y nuestro, nuestro predio de entrenamiento está atrás, entonces, ni siquiera saben que nosotros entrenamos ahí, y después, la hinchada, es bastante pesada, bueno, te invito, o los invito a todos los que vean, lo que hicieron en Liverpool, en Anfield, llenaron, cantaron todo el partido, fue un espectáculo, y son bastante pesadas, también, cuando jugamos de local, se hacen sentir mucho, cuando jugamos en cancha de Anderlecht, porque en Europa, tenemos que jugar en cancha de Anderlecht, también se hacen sentir, y después, obviamente, cuando salí de la cancha, todos te saludan nomás bien, ganes, pierdas con empate, todos te saludan nomás bien, y todo, bueno, la otra vez, perdimos, hubo un partido, que perdimos 4-0 de visitante, y yo me fui, aparte de los chicos, me fui con, que mi novia estaba en la cancha, y me crucé a uno, un hincha de Unión, afuera de la cancha, y me dice, quedate tranquilo, el año pasado, también perdimos acá 3-0, y después no fue como no fue, así que no pasa nada, viste, y todas esas cosas, después también, nosotros, el club tiene una canción como insignia, que se canta en el medio del partido, después del partido, la cantamos los jugadores con la hinchada, que seguramente lo habrán visto, haciendo gestos, todo, y eso se hace ganas, pierdas o empates, o sea, bueno, perdimos 4-0, y fuimos a cantar la canción, en frente de los hinchas, y todos la cantaron, y nadie lo hacía nada, y pensaba acá eso, y pensaba, que bien, sí, bueno, también lo que pensaba yo, esta última fecha del club argentino, creo que en tres canchas distintas, habré escuchado, el jugador, me parece, o muchos repudios, en algunos clubes, que vos decís, está bien por ahí, o son clubes grandes, o son clubes que tienen una exigencia grande, pero no están mal en la tabla, y la tabla del fútbol argentino es, ganar dos partidos, estás segundo o tercero, perdés dos partidos, y bajás, es así, pero bueno, es algo a lo que he estado acostumbrado, pero me parece como que cada vez se está, profundizando más el tema, y no está, no está bueno, no está bueno, a mí no me gusta, y es algo que no, que no extraño, obviamente, si me decís, si extraño los bombos, la trompeta de argentinos, que no paraban, en Boyacá, y todo eso, se extraña un montón, las canciones, eso un montón, pero bueno, acá también es como, una realidad que se vive más tranquilo, y eso está bueno. bueno, bueno, que bien, para ir cerrando, te agradezco, la paciencia, para abrir este Zoom, que costó bastante, la buena predisposición, y nada, si querés, estaría bueno, que quizá, te despidas del hincha argentino, que no, no lo pudiste hacer, quizá, ante, en la cancha, ante, frente a ellos, yo creo que este video, lo van a ver, porque, la gente argentina, te quiere, y también otros hinchas, porque, le caen bien a muchos hinchas, tenés un humor muy particular, y, y creo que lo van a ver también. Y bueno, creo que eso está bueno también, ¿no? Sí, los colores, siempre el respeto, y la buena onda, eso a mí me encanta, por eso también, dentro de la cancha, más allá de lo que es, la intensidad del partido, y todo eso, trato de tomarme mi tiempo, para respetar a todos mis colegas, a los otros técnicos, tratar de darse un momento para charlar, y creo que eso está bueno, y es muy saludable, y nada, los hinchas argentinos, no, no me voy a despedir, porque seguiremos estando acá, apoyando a la lejanía, obviamente, y seguramente nuestros caminos, se volverán a encontrar, pero simplemente, agradecerles por la muestra de cariño, que me dieron en el pasado, que me siguen dando ahora, y ojalá que en el futuro, siga siendo de la misma manera, obviamente, tengo la cabeza acá en unión, pero, pero siempre, tengo mi tiempito, para pensar en cómo sería, una hipotética vuelta, sea en los años que sea, o en el momento que sea, y es algo que seguramente, será muy lindo para mí vivir, así que, nada, agradecerles por el cariño de siempre, y bueno, decirles que seguramente, nuestros caminos, se vuelvan a cruzar. Bueno amigo, muchísimas gracias, te mando un abrazo, un saludo a tu pareja, y bueno, nos vemos pronto. Dale Cris, muchas gracias por el espacio, por la charla, y bueno, cualquier cosa que necesites, siempre a disposición. Dale, gracias, un abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias.